Mira, más que paralizarme, creo que fue para mí como un honor y a mí me costó mucho trabajo que Fernando escribiera Betty La Fea Teatro. Me costó 15 años convencerlo. Déjame primero emplazar la conversación a partir de Fernando Gaitán, que fue justamente quien hizo el libreto de Yo soy Betty La Fea, Mujer con Aroma de Café. Son narraciones que en televisión pegaron muchísimo acá en México y que insisten en esto de que somos súper parientes, los colombianos y los mexicanos. Te sientes cómoda en México, ¿no? Me siento muy cómoda en México. Tengo mucho que agradecerle a México. Creo que Colombia tiene mucho que agradecerle a México también. No solamente desde el cine mexicano, desde la música. Para Colombia, los mariachis, por ejemplo, son una institución. Tú consigues mariachis en cualquier lugar de Bogotá, en cualquier lugar de Colombia hay mariachis. O sea, realmente la comida, la música, el cine, el teatro, la cultura. Somos muy parientes. ¿Somos qué? Muy parientes, familiares. Somos familiares, sí. Y eso se nota en las telenovelas, o sea, entre otras cosas. Sí. O sea, las historias mexicanas, los culebrones mexicanos han tenido éxito allá y aquí, pues, rompen rating. Sí, yo creo que ha habido como un intercambio. Creo que hay una manera distinta de actuar entre las novelas mexicanas y las novelas colombianas, pero creo que hacen un enlace maravilloso porque las historias funcionan. A ver, esto me importa mucho. O sea, tú te has metido justamente en los entretelones. ¿En qué es distinta una trama colombiana a una mexicana? ¿Y cómo es distinta la actuación, digamos, entre una y otra? Más que la trama es la actuación. Ah, ok. Creo que ustedes utilizan el melodrama muchísimo y nosotros, que además es un género muy difícil, realmente. Cuando dices que utilizan el melodrama, ¿somos mucho más cursis? Ah, yo iba a pensar que iba a hablar de miedo. No, 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 no. Hablo de la técnica de actuación. Sí, que además es muy difícil, muy difícil lograr el melodrama y ustedes lo tienen totalmente dominado. A ver, dame un personaje femenino, masculino, mexicano, con el que recuerdes el melodrama. Y que no sea perro infante. Ah, no, por ejemplo, Cuna de Lobos. Ajá. Ah, Catalina Krill. Catalina Krill. Qué maravilla. Este es el melodrama. Exacto, es muy imponente, es firme. Ahora dame un papel femenino, ya dijiste, femenino en México, colombiano, que también te... Margarita Rosa de Francisco, gaviota, la gaviota. Sí, fueron papeles bien distintos, aquí se repitió y... Claro, sí. La actuación en Colombia parte desde la naturalidad, desde una cotidianidad, de la escena, de la puesta, como en la vida normal. O sea, tú en la vida normal no hablarías como hablas en una novela mexicana, sí, no creería pues... No, José Rodolfo, nos vemos, no, eso no lo diría usted. Sí, correcto, sí. No nos vemos, nadie se llamaría así, tampoco. Pero es como ese tipo, esa característica de técnica. Ahora, cambio de género, comedia. Ahí sí somos distintos también. También. El Chavo del Ocho hizo, rompió, digamos, paradigmas en América Latina. Pero no harían ustedes un programa cómico así, a la Chespirito. Ay, hubiera sido maravilloso haber podido estar ahí para poder hacerlo. Creo que tenemos otro, realmente no creo que haya algo, pero no solamente en Colombia, no creo que haya algo diferente, o sea, que se pueda hacer, tal vez, fíjense el éxito que ustedes tuvieron con Plaza Sésamo. Sí. O sea, realmente el infante es importante. O sea, los niños... Hay formas, ahí haces la educación emocional. Correcto, correcto. Y le diste, o sea, los argentinos también, el libro gordo de Petete, sí, una cantidad de trabajo. Sí, el giro argentino es otra cosa. Es otra cosa. En esta lógica, Betty la Fea, como un paradigma también. Es estrictamente colombiana. Ahí sí te preguntaría un poco por Fernando Gaitán, porque es lo que lo dio a conocer en el humor. Sí, yo creo que Betty la Fea es totalmente una cultura colombiana, pero termina siendo una historia universal porque funciona muchísimo y hay algo que Fernando Gaitán llamaba los invisibles. Sí, y los invisibles son los protagonistas de sus historias. Generalmente no son los protagonistas los protagonistas de sus historias. Sí, o sea, no es el príncipe ni la princesa. Correcto, fíjate que el príncipe de Betty la Fea es un hombre histérico, neurótico. Sí, si tú ves hasta que la plata no se pare, o aquí se llamó hasta que el dinero no se pare, la protagonista es una histérica, neurótica, furiosa. O sea, sí, le encantaba como romper con... Anti-Disney. Exacto, anti-Disney, anti-Disney. Y los invisibles son toda la gente que rodea a los protagonistas, las secretarias, los vendedores, los recolectores de café. Que es con quien uno puede identificarse, al final de cuentas. O sea, nadie es Barbie, nadie es Ken, nadie es... Correcto, es que ¿quién peina a Barbie? ¿Quién viste a Kent? ¿Quién le sirve la comida? Sí, esos son los invisibles que son los que realmente hacen que la historia funcione maravillosamente. Creo que es la diferencia entre la novela tradicional y lo que mostró Fernando Gaitán. Gaitán muere y su familia te pide que tú pongas esta obra en los escenarios. Sí. Es un encargo complicado porque un amigo querido con el que tuviste tanto que ver y de pronto estás encargada de que trascienda con su... No te paralizó, te entusiasmó, como... Mira, más que paralizarme, creo que fue para mí como un honor y a mí me costó mucho trabajo que Fernando escribiera Betty la Fea Teatro. Me costó 15 años convencerlo. Yo soy muy perseverante, pero luego que logramos poder hacer Betty la Fea Teatro y que pues era un monstruo de obra, pesaba dos toneladas y media, eran 26 artistas en escena, era un gran formato. Pero cuando sus hijas me piden esto, yo les dije, por Dios, es un halago porque hay que seguir con ese legado. De hecho, Fernando se murió dos días después del estreno de la segunda temporada de Betty la Fea Teatro en Bogotá. Estrenamos un jueves, hacemos jueves, viernes, sábado, función y él fallece el martes. Sí, fallece el martes. Y la gente pensó que no íbamos a seguir. Y yo también pensé en no seguir. O sea, realmente era como, vamos a seguir haciendo Betty la Fea Teatro y se murió Fer. Y su familia fueron los que dijeron, tienen, no es que si van, es que tienen que seguir. Como un homenaje y como un legado. Y para nosotros, hacer función el muere el martes y hacer función el jueves fue muy difícil, muy complicado. Esta obra es lo contrario. Tienes dos actores en escena. Sí. Efecto, con el tercero si quieres hablar del diván. En ese diván pasan muchas cosas. Y es una comedia para adultos. Es una comedia, es una comedia para adultos, es una comedia que no necesariamente es para adultos, ¿sabes? O sea, podría decir que es para adolescentes en adelante. Creo que si no empezamos a educar con una comunicación abierta, también estamos complicando mucho las cosas. Y ahora la tecnología y todo convierte a nuestros hijos en autodidactas, que es mejor saber quién le dice la verdad a quién. O sea, ayuda a la educación sexual de la adolescencia. Ayuda a la educación sexual. O sea, llevarías a un muchacho de 13 años. Sí, sí, pero yo sí. Cuéntame un poco del papel que hace Lorna. Ah, Lorna es... Que también viene contigo desde hace rato. Claro, o sea, hemos estado como siempre muy ligadas y obviamente cuando los herederos o las herederas me piden este... Esas tenías de inmediato. Pero de inmediato, porque además si era un homenaje a Fernando tenía que ser con actores de Betty. Entonces Julio César y Lorna ya habían hecho proyectos juntos y les había ido muy bien también. Actualmente se encuentran muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!